La escritora Marisol Kemo se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio de Literaturas Indígenas de América Latina, gracias a su obra Sa Atalman, Pasos Perdidos, novela escrita en maya yucateco. De acuerdo con un comunicado, el jurado integrado por Yasnaya Elena Aguilar Gil, Freddy Campo Chicangana y Joel Torres Sánchez, seleccionó su texto por realzar la intervención espiritual en las labores de la Tierra, gracias a los saberes y tradiciones antiguos del universo maya. La poeta, escritora, profesora y defensora de las lenguas minoritarias de México, quien presentó su trabajo bajo el seudónimo de Mama UG, Madre Luna, fue seleccionada entre 26 propuestas de 8 países, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador y México. El premio convocado por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura Federal, las Secretarías de Educación y Cultura del Gobierno de Jalisco, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, consiste en 300 mil pesos y les será entregado el 7 de diciembre próximo como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entre sus obras se encuentra la primera novela escrita en maya, extella, un corazón de mujer, el llamado de los tungles, solo por ser mujer.